El 70% de los niños que cargaron una mochila que excedía el peso razonable, sufren dolores de espalda en su vida adulta. Así lo revelan especialistas en ortopedia. Atención padres de familia, porque un pequeño solo debe de cargar el 10% de su peso, de tal manera que debe evitarse futuras consecuencias. Es decir, un niño que pese 20 kilos no debería de llevar una mochila que superara los 3 kilos. Cargar a cuestas una mochila pesada puede causar dolor de hombros, cuello y espalda a los niños, entre otros problemas, por lo cual es muy importante que se reduzca su peso y se coloque de manera correcta al ir al colegio. Y mucho ojo porque cuando se coloca de forma incorrecta sobre los hombros, la fuerza del peso cargado puede tirar al niño hacia atrás. Para compensar, el pequeño doblará hacia adelante su cadera arqueando la espalda y esto puede originar que la columna se contraiga de forma y origine malformaciones. Para prevenir estas lesiones y complicaciones para los niños, se recomienda que aligeren el peso de lo que cargan, buscando la manera de distribuir el mismo en toda la mochila. También se recomienda usarla de manera correcta, procurando que la mochila tenga hombreras anchas y acolchadas, así como usar algún modelo con ruedas para evitar cargarlas. MBM Noticias.